todo lo que está logrando el presidente de la república. Pues bien, esta mañana el canciller Marcelo Ebrard revela la carta que Biden le mandó a nuestro querido presidente con mucho afecto y pues bueno, entablando esta relación bilateral que se entiende, México, Estados Unidos, y finalmente la derecha con esto va a arder. Vamos a ver qué es lo que pasó, qué es lo que dice la carta, pero antes de comenzar le invito a que comparta este video, que le de manita arriba y se suscriba a este canal, vamos, es gratuito, no te cuesta nada, puedes llevarte premios, ustedes ya saben, y pues bueno, dale manita arriba, comparte y suscríbete. La traducción ahora les muestro la versión en inglés, breve introducción, el día 7 de septiembre pasado, señor presidente López Obrador, hizo una carta para el presidente Biden, yo la entregué el día 9 de septiembre en Washington al secretario de Estado, Anthony Blinken, a propósito o durante la entrevista que sostuve con motivo del diálogo económico de alto nivel. Les recuerdo que ese diálogo tendrá el 9 de noviembre sus primeros resultados. El día viernes que tuvimos el diálogo de alto nivel de seguridad, en donde se sustituye ya la iniciativa Mérida por el encuentro bicentenario, bicentenario al que alude también el presidente Biden en su carta, me entregó el secretario de Estado la respuesta del presidente Biden a la carta que acabo de referir, que había enviado el presidente López Obrador. Entonces, paso a leerles la traducción que hicimos en la cancillería. La carta viene fechada el día 6 de octubre, dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente Biden, estimado señor presidente, reciba nuevamente mis más sinceras felicitaciones por la reciente celebración del bicentenario, se refiere al bicentenario de nuestra independencia. No hay mejor momento para que transformemos nuestra relación bilateral que cuando nos asociamos en asuntos de vital importancia como la migración, el comercio, el desarrollo, la seguridad y la conservación. Conservación se refiere a la conservación del medio ambiente. A medida que nos acercamos al 200 aniversario de las relaciones entre nuestros dos países, recordar que Estados Unidos fue el primer país que reconoció a México como país independiente. 2022 se celebran los 200 años de relaciones entre México y los Estados Unidos. Tenemos la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso de mejorar la vida de nuestra gente y establecer un rumbo estratégico para el futuro. Gracias por su carta del 7 de septiembre en la que describe su enfoque para gestionar la migración. Se está refiriendo a la carta que envió el presidente López Obrador. Compartimos la visión de un sistema migratorio que proteja humanamente nuestras respectivas fronteras, amplíe las vías legales de oportunidad y protección en los Estados Unidos, considere las solicitudes de asilo de manera justa y eficiente, reduzca la migración irregular y aborde las causas fundamentales de la migración, que es el tema de la carta del presidente López Obrador. Es por eso que, desde que asumí el cargo, redirigí los recursos del innecesario muro fronterizo hacia aprobadas inversiones como tecnología y modernización de los puertos de entrada terrestres. Estamos trabajando para mejorar el procesamiento y para que se identifique mejor a las personas que tienen solicitudes legítimas de asilo y otras formas de protección, mientras desechamos rápidamente las que no lo tienen. Le he dejado claro al Congreso de los Estados Unidos que también es hora de que actúen para proporcionar un camino hacia la ciudadanía y un sistema de inmigración legal, justo y eficiente. Estamos de acuerdo en que la forma más eficaz y sostenible de disuadir a los posibles migrantes de que huyan de sus hogares es abordando las causas fundamentales de la migración, la falta de oportunidades económicas, la débil gobernanza, la corrupción, la violencia y la inseguridad. Es por eso que he intensificado nuestro compromiso con Centroamérica y mi administración esbozó un enfoque integral que se basa en las lecciones aprendidas de mis años al frente de este esfuerzo como vicepresidente de los Estados Unidos. Un aspecto fundamental de ese enfoque es nuestra asociación con México para garantizar que la migración regional sea segura, ordenada y humana. Como lo discutió la vicepresidenta Harris con usted, abordar las causas fundamentales de la migración es una de las principales prioridades de nuestra administración, por lo que le pedí que liderara un esfuerzo de todo mi gobierno en esa dirección. En el último año, Estados Unidos ha proporcionado más de 600 millones de dólares en asistencia internacional a El Salvador, Guatemala y Honduras. Le he pedido también al Congreso de los Estados Unidos 861 millones de dólares adicionales en mi presupuesto para el año fiscal 2022 para Centroamérica. A través de una variedad de programas estamos abordando la inseguridad económica, la desigualdad, la lucha contra la corrupción, la seguridad y la violencia de género en Centroamérica, desafíos que impulsan a las personas a tomar la difícil decisión de irse. Espero trabajar con usted para ampliar nuestra cooperación, específicamente aumentando la inversión en el sur de México y el norte de Centroamérica. Me complació ver a nuestras agencias de desarrollo viajando juntas a El Salvador para identificar nuevas oportunidades. Agradezco el financiamiento y la implementación de su gobierno en el norte de Centroamérica de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida para proporcionar empleo y capacitación a las juventudes, así como para brindar ingresos sostenibles a las familias pobres rurales en las comunidades de alta emigración. Estados Unidos también está poniendo a prueba programas de transferencias de efectivo condicionadas en la región y estamos interesados en aprovechar las observaciones y lecciones de los programas existentes y por implementarse en Centroamérica, compartir las mejores prácticas y considerar una posible actividad pilota conjunta. Ambos sabemos que la competitividad económica es una piedra angular de estos esfuerzos. Su carta mencionó la necesidad de elevar las condiciones de vida de los más vulnerables en nuestra región, un objetivo que comparto profundamente. El relanzamiento del diálogo económico de alto nivel reconoció por primera vez la necesidad de asegurar que el crecimiento económico llegue a quienes de otra manera se quedarían atrás. Me complace ver una reanudación robusta y respetuosa de nuestra asociación en el área de seguridad, que es fundamental para todo lo que esperamos lograr juntos. Espero discutir con usted cómo podemos hacer más dinámica en nuestra región norteamericana. Nuestro pasado y presente están entrelazados, así como nuestro futuro. Sé que sobre esta sólida base de asociación podemos acercarnos a este desafío regional de una manera que se mantenga firme con las esperanzas que cada uno tiene para nuestros países. Somos más fuertes cuando trabajamos juntos y espero con ansias nuestros esfuerzos conjuntos por venir. atentamente y firma el señor presidente Joe Biden. Esa es la carta y esa es la versión en inglés. Bueno, es la página dos, es la página uno y la página dos, que también se pone a disposición para ustedes. ¿Cuántos, señor presidente? Gracias. 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 Gracias.